Y este martes, Econews celebra con usted un día muy especial, su aniversario, siete años de estar llegando a sus hogares como referente informativo. Más detalle en la siguiente nota. Econews es el trabajo de profesionales comprometidos y apasionados por el periodismo. Así se define la clave del éxito de una propuesta informativa que noche a noche llega a sus pantallas para ponerlo al tanto de lo que sucede en Panamá y el mundo. Econews mantiene un concepto fresco, novedoso y en constante crecimiento. Luego de siete años podemos decir con orgullo que en Econews nos hemos renovado. Además hemos innovado porque desde el año pasado tenemos un nuevo set y una nueva línea gráfica que le ha dado al noticiero una calidad premium. Además su estructura diferenciadora cautiva a una audiencia que busca un contenido preciso, inmediato y objetivo. El sello distintivo de Econews es que es un noticiero de 30 minutos donde diariamente te puedes informar en un corto tiempo todo lo que está pasando en la actualidad. Nos hemos posicionado como lo que somos, un canal de referencia informativa en el país y yo creo que nos buscan por eso. Su equipo continuará asumiendo el reto de ser una fiel referencia de información trascendente. Econews se ha convertido a lo largo de estos siete años en el referente para el panameño que busca informarse con las noticias que son noticias.